Música Boris, bienvenido al centro de entrenamiento en tácticas avanzadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos a probar aquí los armamentos a los cuales nosotros le hacemos mantenimiento Y al 112 nosotros verificamos la eficiencia de nuestro muchacho en su trabajo de rescatar esta operatividad ¿Qué te parece si comenzamos con el fusil de francotirador .50 12.7 milímetros? Hábleme de este fusil, ¿dónde es fabricado? Este fusil es fabricado en Venezuela, todos los elementos, todas las partes la construimos aquí A excepción de la mira óptica que es una mira reconstruida de un armamento que ya ha sido desincorporado Y bueno nosotros la reconstruimos y se la incorporamos al fusil Este es un fusil y te voy a hacer este comentario porque nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro Nos dio la orden de desarrollar las fuerzas especiales en Venezuela Entonces la Fuerza Armada se encuentra ahorita desplegando y desarrollando unidades de fuerzas especiales Altamente móviles y que utilizan como uno de los armamentos principales los fusiles de francotirador Bueno y que es más apropiado que el fusil de francotirador que usen sea un fusil diseñado por nosotros Con tecnología venezolana y que nosotros mismos tenemos la capacidad tecnológica para mantenerlo Y para con él operar en todos los ambientes operacionales de la patria Bueno creo que podemos ver una prueba de este fusil Vamos a ver una prueba Vamos a ver una prueba ¿Qué te parece el poder de fuego de este armamento? Bueno realmente sorprendente sobre todo el ruido que genera ¿Qué más tenemos acá en el polígono? La precisión ¿La precisión? Porque con poca munición podemos abatir blancos certeros y entonces eso nos permite una economía ¿Cuál es el alcance del fusil .50? 1200 metros efectivo Claro esto depende del tipo de mira Pero creemos que nuestros francotiradores están preparados para abatir blancos a 1200 metros O sea cosas que no dejamos que se nos acerquen Ese enemigo potencial que pudiera invadirnos Que pudiera osar con plantar su planta aquí en nuestro territorio Aquí tenemos una ametralladora a funcionamiento a gafas La AFAC Este es un armamento que se utiliza para protección de puestos de comando Protección de instalaciones estratégicas Y además de eso pues es muy versátil Porque tiene una cadencia para disparar bandas de 100 cartuchos en menos de un minuto Si quieres vemos como funciona Vamos a verlo Apuntar a su blanco ¡Fuego! General de verdad es interesante la demostración que acabamos de ver Cuéntanos un poco de lo que han sido las labores de mantenimiento Que se han realizado a este armamento aquí dentro de cabina Todos los armamentos son desarmados hasta la mínima pieza Se les hace una limpieza general Una reconstrucción de aquellas piezas que están dañadas Fíjate que hay un elemento muy importante Sobre todo de esta ametralladora De la ametralladora AFAC Que es el anillo roscado Este es el anillo roscado original de la ametralladora Es una pieza que se degasta Porque es la que recibe el esfuerzo De todo el mecanismo de funcionamiento de la pieza Bueno, esta pieza Si se daña Pierde la operatividad totalmente de la ametralladora Y para rescatarla tendríamos nosotros que traerlo de Bélgica Hoy en día nosotros estamos construyendo y elaborando En nuestros tornos este anillo Y con él nosotros nos independizamos tecnológicamente Y podemos entonces mantener el material operativo Quiere decir que en el interior de la Fuerza Armada Habían armamentos que estaban paralizados solamente por esta pieza Y una gran cantidad Solamente el año pasado rescatamos 300 ametralladoras AFAC Que estaban paradas en su mayoría por el anillo roscado Y ese anillo roscado lo obtenemos de esta pieza Que es una pieza de desecho de acero Y entonces a través de diferentes procesos de torneado Bueno, llegamos a este elemento ¿De dónde sacan estas piezas? Estas son piezas de desecho de algunos elementos Que se utilizan en la industria petrolera Para excavar pozos petroleros Entonces nosotros una vez que es desechado por la industria petrolera Bueno, lo dividimos en partes apropiadamente Y entonces a través de tornos y diferentes tipos de tornos Llegamos a este elemento que es el que sustituye el anillo roscado original Y fíjate tú cómo funciona nuestra ametralladora Sustituyendo ese tipo de material Que a la vez es sustituir importaciones Bueno, de verdad interesante este trabajo que ustedes están realizando General, cuéntanos ahora ¿Qué tenemos acá a mano izquierda? Esta es una ametralladora .50 Es una ametralladora muy versátil Que es la que se utiliza normalmente sobre vehículos blindados Se utiliza también para protección de diferentes áreas Y bueno, es una ametralladora que tiene un alcance efectivo De entre 1200 y 1500 metros Son dos operarios que las hacen funcionar Y tiene una cadencia de tiro Esa banda que tiene 200 cartuchos Pues también es capaz de dispararla en menos de un minuto O sea, es un alto poder de fuego Lo que representa este elemento Es un arma colectiva Ella, complementada con las que vimos anteriormente Bueno, es la que a nuestras unidades ligeras Y a nuestras fuerzas especiales Le da su poder de combate y su poder de fuego ¿Cómo ha sido el desempeño en polígono de esta arma? El desempeño ha sido eficiente Es muy poca la falla que nosotros hemos detectado Cuando entran ya en funcionamiento Cuando nuestras tropas se están entrenando Por lo tanto, creo que es un trabajo muy eficiente Que estamos haciendo aquí Aquí, Boris, creo que tenemos que poner el punto Es en dos estrategias fundamentales del Estado Una, la sustitución de importaciones Nosotros ya con este nivel de mantenimiento Que hemos alcanzado No necesitamos comprar más armas de este tipo Porque somos capaces de prolongar su vida útil Por mucho tiempo Y segundo, el ahorro de divisas del Estado Y más aún, en este momento Pues en que estamos necesitándolas Para otros rubros Para otros gastos Como otras inversiones Como son en alimentación En medicamentos En el desarrollo de la industria en general Bueno, el Estado se está ahorrando Una parte de esas divisas Gracias a esta tecnología Que nuestra Fuerza Armada Y nuestros técnicos Y nuestros operarios Han logrado Me invita a disparar Vamos a disparar pues Vamos a disparar Cuando listo Fuego y creación ¡Aplausos! 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 Pero Boris, ¿qué te pareció? Excelente, de verdad Pudimos ver entonces Que sí Nosotros recuperamos Mantenemos Y garantizamos Un 100% de apresto operacional Con nuestro armamento colectivo Y nuestras unidades De verdad me sorprendió el desempeño Porque fueron 100 detonaciones continuas Muchas veces con el armamento Ocurre que se traba O tiene algún tipo de desperfecto Cuando se trata de secuencias tan largas Bueno, ahora con esta línea de producción Eso no va a pasar Armamento 100% operativo Para la defensa de nuestro país Nosotros no vamos a atacar a nadie Nosotros no vamos a invadir a nadie Nuestro armamento Nuestra doctrina de defensa es Para proteger nuestro suelo Y garantizar nuestra soberanía ¡Excelente, de verdad! ¡Excelente prueba! ¡Chávez vive! ¡La Marta sigue!